Bienvenidos a este último capítulo de esta aventura para Australia. ¡Llegamos a Uluru! ¡Empezamos! Nos están comiendo las moscas. Ese es nuevo modelo de primavera de verano. ¡Moscas pegadas en un sombrero! ¡Vamos! Llegamos a Uluru, pero antes vamos a ver algo que se nos quedó en el tintero en el capítulo anterior. Catajuta. ¡Suscríbete al canal! El lago Amadeo, un enorme lago salado alrededor de 50 kilómetros al norte de Uluru. Tiene una superficie de 1.000 kilómetros cuadrados. Catajuta. Uluru. Uluru. Tiene una superficie de la ciudad del norte de Uluru. Se les a suscríbete al canal de Uluru. Es que no, 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 que locura. Uluru. No, no, tampoco. Estamos en el monte Uluru, que ya hemos llegado aquí. Uluru es un enorme monolito de arenisca en el corazón del árido centro rojo del territorio del norte. El Uluru es sagrado para la población indígena de Australia. Y se piensa que comenzó a formarse hace 550 millones de años. Se ubica dentro del Parque Nacional de Uluru, Catajuta. Uluru es uno de los sitios naturales más reconocibles de Australia. La formación de arenisca tiene una altura de 348 metros. Y se eleva 863 metros sobre el nivel del mar. La mayor parte de su masa se encuentra bajo tierra. Y tiene un perímetro total de 9,4 kilómetros. Tanto Uluru como la cercana formación Catajuta tienen un gran significado cultural para el pueblo de Anangu, los habitantes tradicionales de la zona. Anangu. 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 Anangu are the traditional custodians of the land that we stand on today. Now, in western legal terms, that land was handed back to the Anangu on the 26th of October of 1985. So, the land's been with them for a long time. Under that agreement, the Anangu then lease it back to the Australian government under a lease agreement and the park is 20 minutes. Tenemos cuatro colores al final. Aquí tenemos... El azul, rojo, verde y negro. Porque el negro también forma parte de los... Los cuatro colores, efectivamente. El negro del quemado, el rojo de la tierra, el verde de las plantas, la vegetación y el azul del cielo. y con esos colores hace todo el color de Australia es impactante en este viaje, tantos días viendo solamente esos cuatro colores, te cambia la percepción de la realidad, estoy seguro que te afecta psicológicamente, me hace entender un poquito lo que un aborigen puede sentir por esa tierra y aquí nos despedimos, se acaba esta aventura pero no es la última, vendrán más así que nos vemos pronto y viajar mucho, si os dejan chao chao